Bienvenido amigos yo soy Edwin Diasto Y en este video vamos a escuchar la voz de Manuel José y de John Secada cantando la canción Ángel Una canción de verdad bastante pedida por ustedes El versus entre Manuel José y John Secada Por favor recuerden dejar nuevas sugerencias de videos en los comentarios Además les recuerdo por favor que se suscriban al canal Activen la campanita y por favor síganme en Instagram Aparezco como Edwin Diasto y empecemos Bueno amigos en la parte de arriba voy a tener a Manuel José En la parte de abajo voy a tener la voz de John Secada Vamos a escuchar pequeños tramos de la canción Y pues vamos a dar nuestra opinión acerca de la interpretación y de las voces Empezamos con Manuel José Atentos No va No veo el futuro Pero quiero tenerte aquí Yo no veo el futuro Pero quiero tenerte aquí Yo no veo el futuro Pero quiero tenerte aquí Aquí Conmigo Te necesito así No pienses No pienses En mañana No pienses No pienses No pienses En mañana Bueno ahí iniciando me parece espectacular La explosión con la que Manuel José empieza Y después la sutileza con la que acaba Mientras tanto John Secada es un poco más sobrio La interpretación pues digamos que va todo al mismo nivel La nota la maneja todo al mismo nivel Yo no veo el futuro Pero quiero tenerte aquí Aquí Conmigo Te necesito así No pienses No pienses No pienses En mañana No pienses No pienses En mañana Vamos a amarnos hoy Ahora Este momento a vivir Ahora Este momento a vivir Bueno, como les decía Y la voz de John Cicada es un poco más sobre Digámoslo así, la interpretación de Manuel José Es un poco más marcada, se escucha mucho más Cuando subí, cuando baja, el contraste de su voz Genera mucho más impacto Además, pues la modulación es muchísimo Más marcada Digamos, se escucha una nostalgia Mucho más grande, un dolor Por decirlo de algún modo, mientras John Cicada Repito, un poco más sobrio Un poco más sentimental Manuel José está siendo un poco más nostálgico Más casi que llorando Digámoslo así Mi vida yo Trataré de olvidarte Bastante pasión Mi vida yo Trataré de olvidarte Aunque esa voz de John Cicada es espectacular Ojo, no estoy diciendo que uno es mejor que el otro Sencillamente estoy diciendo Como es la interpretación de cada uno de los dos Pero la luz de tus ojos brilla Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Genial Bueno, y es como un poco más de paz Genera la voz de John Cicada Un poco más de tranquilidad Manuel José Cies Expresa un poco más de Nostalgia De esa Furia pasional Digámoslo así Por lo demás Esta es una canción Que pues Surgió en el año 1992 Repito De John Cicada Genero pop Aunque esa vocecita de John Cicada Se me hace una especie De rockerita Me parece genial Y pues bueno amigos Y bueno Recordarles esta canción La pueden encontrar El video original En pues el video Cantada por Manuel José En el canal de Manuel José Entonces pues los invito A que sigan también El canal de Manuel José Para los que deseen Claro está Y pues bueno amigos Yo soy Edwin Díaz Todos nos vemos En una próxima ocasión Chao